Hola John. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué ayudar en casa? Yo limpio los platos. ¿Qué ayudar en casa? Yo hago la cama. ¿Qué haces después de hacer la cama? Después de hacer la cama, yo voy a ayudar a mis hermanos. ¿Qué haces después de limpiar los platos? Yo voy a ayudar a mis padres y luego yo duermo. Adiós. Hasta luego. Adiós.